Tu vida es un camino de paz y amor, tu vida es una hermosa canción de amor. Abre tus brazos y canta la última esperanza, la esperanza divina de amar en paz. Si todos fuesen iguales a ti, ¡qué maravilla vivir! Hay que animar a cantar, a una mujer a cantar, a una ciudad a cantar, a reír, a cantar, a gozar la belleza de amar, como el sol y la flor y la luz, amar sin mentir ni sufrir. Existirían verdades, verdades que nunca vi, si todos fuesen iguales, iguales a ti. Hay que animar a cantar, a una mujer a cantar, a una ciudad a cantar, a reír, a cantar, a gozar la belleza de amar, como el sol y la flor y la luz, amar sin mentir ni sufrir. Existirían verdades, verdades que nunca vi, si todos fuesen iguales, iguales a ti. Si todos fuesen iguales, iguales a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!